Porque vamos a hacer un ping-pong y vamos a descubrir muchos temas que no necesariamente él interpreta o ha interpretado, sino que ha escrito para otros merengueros, fundamentalmente, con mucho éxito. Peña Suazo irrumpió a principios de los 90, ¿no? Con ese mambo encendido. Y fue todo un fenómeno, Julio. Después de una carrera, mira, después de Suazo agotar una carrera. Agotamos en Caribe Show, el IBA en Caribe Show. Perfectamente. Oye, el IBA en Caribe Show, y yo quiero reconocerle eso. Yo estoy hoy en el show del mediodía, que era la competencia de Caribe Show. Allí estábamos. Pues el Caribe Show le dio un poquito de... Agua a beber. Le dio una agüita. Sí. Pero vinieron a beber a la base nodriza. ¿Ah? Vinieron a la base nodriza. Sí, no, pero mira lo que me gustaba. Peña Suazo, estando pegado, pegado, pegado. Era la orquesta más pegada que tenía Caribe Show. Porque los mejores estaban aquí en el show del mediodía. O sea, que tenía Caribe Show. Y él fue tan leal que por esa oportunidad, pues yo creo que una vez como que se le negó oportunidad aquí cuando él... Él valoraba mucho que Francis Boya le dio. Me voy a explicar qué fue lo que pasó. Ok, vamos. Porque aquí decimos todo como es. Tú sabes que Suazo es un músico experimentado y ha pasado por las principales orquestas del país. Rocabanda, quinto... Creo que estuvo con Cuco Valoy. No, él le compuso a Cuco y era la primera trompeta de Cuco. Entonces cuando Suazo salió con su propuesta, nadie creía en ella porque era prácticamente un desconocido delante de cámara. Él de sí detrás, como instrumentista, era un fenómeno. Pero nadie lo conocía en ese sentido. La primera producción de Suazo la llevaba él mismo a los sitios. Entonces en Caribe Show, Francis con su visión y con el deseo de avanzar... ¿Cómo está Francis? Está mejor de salud. Está muy tranquilo. He hablado con él hace como dos meses y está muy tranquilo. Una gran persona. Disfrutando de su familia. Gran persona y gran ser humano. Entonces aquí te mandamos un saludo especial, Francis Boya. Francis Boya. Desde el periódico nacional. Al lado de la escuela en La Vega. Y Francis le dio la oportunidad a Suazo. Suazo emerge y explota como el rey del mambo. Porque la segunda producción de Suazo fue la que pegó 12 temas corridos, uno detrás de otro. Que nadie esperaba que eso iba a suceder en ese momento. Iván, el que no ha visto a Peña Suazo en un show en vivo, no ha visto un show en vivo. Ese es hombre de una máquina. Pero además, la disciplina de Peña Suazo. Una trayectoria limpia. Nunca se ha visto vuelto en conflicto. Tipo sano. Éramos vecinos. Yo vivía ahí en las praderas. Peña Suazo además tuvo visión. Cuando una vez compró su casa ahí, desde que le entraron los primeros chelitos, y compró varios apartamentos. Asegurarse, porque él sabe. Asegurarse, pero eso es visión. Él sabe. ¿Qué tuvo que decir? Iván, que de manera muy particular puedo decir que Peña Suazo y la banda gorda es una de las mejores agrupaciones. Bueno, muy personalmente lo digo, mire, estuve en una fiesta hace como dos años allá en Santiago, y yo estaba bailando, y yo pensé que era el disco live. Cuando yo me volteo, veo que en vivo, la banda gorda, ahí está Peña Suazo. No, no, un show. ¿Por qué se llama la banda gorda? ¿Por qué? Porque originalmente se pensaba hacer una banda con gordos. Era una idea de Rubén Darío Aponte, que fueran todos gordos, y por eso se llamó la banda gorda. Pero mira, a propósito de gordos. Hablando mal de ti, estamos aquí. Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está todo? Bien. Mira tu micrófono. Estamos aquí, Julio, contando parte de tu trayectoria. Miguel Ángel y Elizabeth acabándote, pero yo defendiendo a Peña Suazo. Yo defendiéndote, Peña Suazo. Mi respeto para él. Peña Suazo me conoce hace mucho tiempo, y sabes que yo, yo no soy capaz de decir cosas que no saben. Bien, tú sabes, estamos bromeando, Miguel Ángel, por Dios. Tú sabes que, preocúpate, revísate, porque no hay polaridad. Tiene que haber quien hable bien, quien hable bien. Sí, la vida es un balance. Nosotros estábamos hablando con Julio, cuando yo estaba en Caribe Show, como presentador. Yo quiero que ustedes sepan que Julio, ese que está ahí, que ha logrado todo lo que ha logrado y lo que le falta, era un utility en Caribe Show. Totalmente. Estaba detrás de la cámara, haciendo todo lo que había que hacer, fajado, observando. Y mírenlo ahí donde está. Se puede, pero con esfuerzo se puede. Bigote, tienes esperanza. Peña Suazo, Peña Suazo, era exclusivo de Caribe Show. Estando el show del mediodía súper pegado por un asunto de lealtad. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro, porque cuando te abren las puertas y te apoyan, tú tienes que ser leal. Entonces, nunca pude venir aquí. Luego después se dio un movimiento. Y yo dije, ok, yo voy a ir. Yo creo mucho en la lealtad. Pero mira qué contradicción. Suazo iba ya al mediodía y en la tarde venía aquí donde domingo. No, porque el problema era con el show. Sí, era el show, la situación, era con el show. La situación. Pero las cosas van cambiando. Y mira, hoy yo quiero que hagamos algo diferente. No solamente, porque mira, tú sabes que la televisión, ahí llegó Aridio. Tú sabes que la televisión, Aridio podría estar en la banda gorda. Aridio iba a ser de la banda gorda. Y Carlos de San Juan. Y Carlos de San Juan. Muy frente, Aridio. Sí, señor. Y Carlos de San Juan, no te suba, Julio. Julio está saliendo también. Yo puedo estar también. No, que habría que ver si ellos aguantan ese mambo la noche entera. No, no es la noche entera. Yo siempre me he puesto a pensar. Es las noches enteras. Cuando vienen fiestas corridas y a veces de a dos y tres por día. Como ahora en diciembre. Claro. Pero la gente tiene a veces un mal concepto del músico. Una vez me dice alguien, Suazo, no me diga a mí tú. Ustedes no tienen que usar droga para aguantar eso. Y yo le dije. Yo mismo te iba a preguntar. Yo le dije, por todos los huachimanes de país en droga. Porque yo aparezco. Bueno, esto era un ejemplo de eso que me consta. De que no necesariamente ni hay que darse su vejigazo, ni su vejigazo. Era, Iván. Un chingazo para que no están preparados. Yo respeto el que haga de su vida lo que quiera. Sí, sí, claro. Pero yo pienso que uno no se puede autodestruir. Mira, Iván. No sé yo. Los muchachos de la King Banda de Nueva York. Tu hermano Miguel. Me llamó ahora mismo. Me dice que te está viendo. Y que en la King Banda hay varios temas tuyos montados. Pero claro que sí. Y cuando tú te pasaste de libra. ¿Qué periodista fue a entrevistarte al gimnasio? Para Santo Domingo, Iván. Ay, Dios mío. Miren, Miguel Ángel, tú tienes que ir. Vamos a hacer un guiso al regresar. Sí, sí. Miguel Ángel, ponme la situación en Haití, por favor. Sí, tengo. Póndame allá. Miguel Ángel va. No, Miguel Ángel no va para Haití. Va para el Ministerio de Defensa. Allí lo va a esperar el Teniente General Rubén Paulino Sen. Rubén Darío, Rubén Darío. Ministro de Defensa. Tenemos un tiempo. A mí, a mí. A mí, a mí. Ese es el despacho. Eso es en vivo ahora mismo de nuestro querido hermano Rubén Paulino Sen. Teniente General, Ministro de Defensa de la República Dominicana, quien nos va a explicar la situación. Más adelante vamos a hacer algo bien chulo con Peña Suazo. Miren, esta es la situación que está ocurriendo en Haití. Esto es lo que está pasando en Haití. Haití es un estado fallido. Miren, miren lo que está ocurriendo. Que le llevan ayuda y se roban las ayudas el grupito de las autoridades. Y eso genera esto en el pueblo. Porque vamos a decir las cosas como son, ¿no? No todos los haitianos son unos desgraciados. Pero esas autoridades que tiene Haití, el Minutai y toda esa vaina, deben revisar eso. Porque los más afectados somos nosotros aquí. Ahí me decía el Ministro de Defensa que tiene más de 10 mil soldados apostados allí. Con toda la tecnología y toda la rigurosidad para mantener sellado esa parte. Porque evidentemente se genera una válvula, la válvula de escape. ¿Y dónde ustedes creen que es el escape? República Dominicana. Iván, mira. Entonces el Ministro nos va a hablar de primera mano en breve a Miguel Ángel Herrera. Mira Iván, la frontera dominicana, el Ministerio de Defensa, ha hecho un trabajo excepcional allí. No es fácil mantener la seguridad que se tiene en la frontera, que es una de las prioridades de nuestra seguridad nacional. Ahora bien, a pesar de ese gran trabajo, a pesar de todos esos recursos y la profesionalidad... Está hablando un militar, ¿eh? Porque, ¿qué ha hecho el Ministro? Ha profesionalizado los servicios, que era lo que no se tenía aquí. Aquí había mucho guardia y aquí había mucho plan, pero no eran profesionales en lo que hacían y eso es lo que ha hecho el Ministro. Ha profesionalizado la frontera. Ahora bien. Y la ha dignificado. Yo creo que tú ves esos puestos de revisión. Claro. Ahora bien, Iván. Oye, dignificado. El país tiene que apoyar sus Fuerzas Armadas y la estrategia de defensa de la frontera, porque ningún ejército es lo suficientemente grande y poderoso para enfrentar un problema de la magnitud que pudiera pasar en Haití. Bueno, Miguel Ángel Herrera, en breve, desde que hagan el guiso, va a salir hacia allá. Allá lo espera el Teniente General Paulino Sen. Llegará de visitar nuestras nuevas oficinas de Neuronas. Un ratito, la tarde. Mira, para ahí no abréis. Yo sé que no estamos listos, pero amé un chinchín para que usted vea la diversificación de Peña Suazo. Un poquito de José José. ¿Cuál de José José? Que se yo. Dígame usted. La almohada, la almohada. La que tú quieras, Peña. La almohada, la almohada. ¿Tú sabes la que siempre más me gustó? Me gustó, me gustó, me gusta. Casi todos sabemos. Eso es re menor, re menor. Re menor. Re menor. Un re menor. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es llorar. El que ama, pretende servir. El que ama, pretende servir. El que ama, su vida, la da. Y el que ama, no puede pensar. Y el que ama, no puede pensar. El que ama, no puede pensar. Todo lo da, todo lo da. Vámonos con el guinzo, pues ya suave, en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!